La palabra swag procede de la lengua inglesa. Es un anglicismo bastante empleado en español en los últimos tiempos, con una definición totalmente nueva, no teniendo el mismo significado que hasta ahora había tenido este término, que era literalmente el de bulto. La palabra swag es muy utilizada dentro del mundo del hip-hop y del rap, refiriéndose a un estilo, una manera de ser. Se trata de un estilo que podemos calificar de prepotente y chulesco, que se denota en la manera típica de caminar de los raperos. Gracias por ver el video.